Incrementó de manera alarmante, esto de acuerdo a cifras actualizadas al mes de junio, más de 9 millones de peruanos trabajan de manera informal. Las calles de Lima ahora se han convertido en espacios perfectos para los ambulantes. Y ante la llegada de la pandemia, la informalidad ha incrementado a cifras alarmantes. Hablamos de 9.7 millones de personas a nivel nacional trabajan de manera informal. Esta mujer tiene 60 años y desde junio ha salido a las calles a vender canchita por la terrible crisis económica que se vive en el país. Salgo de mi casa a 7 y media. Mira qué horas ahorita no están vendiendo. Ha vendido los 10, ni 100. Nada, y a qué hora, se va a hacer las 11. El 72.6% antes de la pandemia era la tasa de informalidad en el Perú. Hoy, a junio del 2022, ese 72.6% ha crecido, ha subido a 76.1%, es decir, ha aumentado casi 4 puntos porcentuales. Cifras que se reflejan en las principales avenidas, como Alfonso Ugarte, Abancay, entre otras, que ha sido dominadas por el comercio informal. La gran mayoría de estas personas tenían un trabajo estable y formal, como el caso del señor Julián, quien trabajaba de manera formal en una constructora, pero su contrato era inestable. El economista Jorge González Izquierdo explicó que la razón principal fue el efecto de la pandemia. Es un efecto producido por la pandemia del coronavirus, primero, y por la situación posterior de muy lento crecimiento que estamos teniendo en la economía peruana. La solución para que este número masivo de trabajadores informales disminuya es el crecimiento de la economía a una tasa igual o mayor al 5% anual. La gente postula a puestos en el sector formal y si los encuentra, deja su situación de informalidad y pasa a una situación de formalidad. González Izquierdo consideró que el Ejecutivo debería de invertir en educación y capacitación. Además, hizo un llamado a las municipalidades a reducir el costo para el proceso de formalización. Que las municipalidades, cuando uno quiere abrir un negocio, no le caigan con 100 cosas, con 100 costos, indési, todo ese tipo de cargas que te hacen muy costoso ser formal. El economista también remarcó que la informalidad gampea en la zona rural con un 95.3%, mientras que en las zonas urbanas esta llega a 70.8%. Trabajadores informales que podría ir en aumento si no se hace un alto a la crisis económica que aflige los bolsillos de los peruanos.